Apple permitirá piezas usadas en reparaciones de iPhone próximamente. Se podrán reparar problemas técnicos como pantallas, baterías y cámaras con estas piezas. Aunque pueden no ser tan perfectas como las nuevas, Apple asegura su funcionalidad y seguridad. Esta opción estará disponible para iPhone 15 y modelos posteriores. La medida busca reducir costos y promover una reparación más sostenible. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.